La diarrea es pérdida de agua y de sales minerales, que nos quede claro. El origen puede ser cualquiera, bacteriano, vírico, parasitario o nutricional. No importa, lo que sí tenemos que saber es que se va a morir por la pérdida de agua y de sales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reponer el agua y las sales minerales. Para que les quede claro, y es lo que me interesa transmitirles, con diarrea hay cuatro tipos de terneros, y en esto es importante que nosotros tengamos presente. Nosotros tenemos un primer ternero que es el que se empieza a deshidratar, que tiene una deshidratación del 1 al 3% que no se nota. Ese es un ternero que está con diarrea, tiene aumentada la sensación de sed, y yo le tengo que dar una solución rehidratante, que puede ser de dos tipos. O yo le corto la leche y le doy la solución rehidratante, que tiene unos efectos que no son buenos, porque yo le dejo de dar la proteína, los hidratos de carbono, y le cortamos la leche. Y ahora hay en este momento productos que se le pueden incorporar a la leche. Pero ojo, tiene que ser un ternero que la tome la leche. Porque el segundo estadio es ese ternero que yo le puse la leche y el ternero no lo tomó. Entonces, en ese caso, ahora les voy a mostrar, se hace lo que sería una administración forzada de leche. Perdón, de leche, de solución rehidratante con la leche. De solución rehidratante. Si el ternero sigue jodido, ya es el ternero ese que ya está echado, que no se levanta, ese hay que rehidratarlo por vía bucoesofágica. Que lo van a ver ahora, lo van a hacer o lo van a practicar ustedes. Y el último estadio es ese ternero que ya se está muriendo. Es ese que le toco las patas tan frías, tiene los ojos hundidos, tiene... me desarmaste el equipo. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, ¿qué hacemos? Entonces, el ternero que está muy jodido, que ese tiene una deshidratación del 8% para arriba, hay que rehidratarlo por vía novenosa. La pregunta es, ¿sabemos buscar una vena de un ternero? ¿Sabemos encontrar la vena de la oreja? ¿Sabemos encontrar la vena yuglar? ¿Lo hicimos? ¿Tenemos los elementos? Bueno, si queremos salvar terneros, que están jodidos, estamos hablando de una ternera que contó dos lucas al nacimiento y ya le puse, ahí nomás, ya le puse 500, 700 pesos en la primera semana. ¿Sí? O sea que yo estoy dejando morir un animal de casi 3.000 pesos para ponerle un número. Bueno, entonces digo, ¿vale la pena que le demos una solución rehidratante? Vamos a hacer entonces, la primer prueba, la leche está viniendo, perfecto. Entonces, lo que a mí me interesa, que a ustedes les quede claro, que ante una diarrea, lo que hay que hacer es rehidratar. Rehidratar es dar agua con sales minerales. En este caso particular, lo que vamos a estar haciendo... Y esta tal vez sea la forma, digamos, más simple y más sencilla. ¿Querés que te tenga el micrófono? No, no, no puedo darle, no, no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, rompemos lo que sería el sujeto o envase y lo ponemos directamente en la leche. Yo hace un tiempo atrás era medio reacio a este tipo de productos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que informaba la bibliografía, hablaba de que estos productos podían entorpecer la coagulación de la leche. De hecho, cuando tuve oportunidad de tomar contacto, por lo menos con este producto, le dije, le digo, mirá, yo tengo estos reparos. Y entonces les propuse hacer una prueba para ver si en la cantidad que se le agrega la leche se mantenía la coagulación y tengo que decirle que en este caso la coagulación se mantiene. Después, si a alguno le interesa, le explico bien por qué la coagulación de la leche es importante en la administración de un producto. Esto es agua. Este es agua. La leche ya está en camino. Bien, esperamos. Les voy a mostrar primero cómo es este mecanismo de administración por sonda que en este caso, cuando lo damos por la administración forzada, como va a ir al rumen, le tenemos que dar con agua. ¿Sí? ¿Sí?